Buenos días, chavales. Buenos días, Nano. Estamos palas de rey atrás, para tomar un café y organizarnos la ruta. Cada vez nos queda menos. Chavales, mirad lo que hemos encontrado. El bosque de los peregrinos. Qué pasada, ¿no, Nano? Qué guapo está, tío. Menos de 40 km. Por ahí al fondo tenemos Andanos. Están empezando a tocar subiditas. Menos de 5 km para empezar a montar campamento para hoy. Lo tenemos ya, ¿eh? Y pensar que hasta mañana no vamos a ir teniéndolo tan cerca. Tenemos que montar campamento. Ahí tenemos al Waltrapa. ¿Qué estás viendo? Mira, vamos a tocar una negocita. ¿Te dices? Aquí estamos. Mira, voy a invitar al Javi, chavales. Buenas, chavales. Mira, hoy nos despertamos con estas vistas. ¿Dónde está? Mi lojita. ¿Dónde está aquí dentro? Y nada, ha cantado con postela que voy a decir el último día, que voy a emborrachar. ¿Dónde está mi lojita? Chavales, buenos días. ¿Qué dices, Waterfly? Aquí recogiendo la tienda por última vez durante este camino. Estamos, nada, recogiendo ya todo y nos vamos al hotel. Nos vamos a ducharnos por fin en condiciones de ser una ducha y a prepararnos un poquito. Y nada, os vamos enseñando ahora Santiago, que nos iremos a ver la catedral, iremos a correos mandar las bicicletas con todo y demás, que mañana nos sale el vuelo. Así que os vamos enseñando ahora. Ya, chavales. Hemos dormido al lado del aeropuerto. Ahí tenéis a los aviones, cómo se preparan para despedir. Mañana mismo, por la mañanita, estamos entrando. Estamos entrando ya a Santiago. Queda nada de nada. Vamos a hacer la parada del hotel, como hemos dicho. ¿Qué dices, Waltrapa? ¿Qué dices? ¿Aquí? No, entrando ya. No nos queda nada. Última ruta en bicicleta el día de hoy. Pues la verdad que no es la última. Eh, sí, hoy sí. Claro, ahora nos toca entregar la bicicleta. Ya mañana vamos a patas. Ya tú diles. Cafelito en terrajita, después de un mes. Estamos en el hotel ya. Aquí, la habitación mía y del nano. Y se ha ido la luz en el hotel y el agua. No sé qué ha pasado. Y tenemos al nano en la ducha. Que no se puede mover de allí. Porque no sale agua directamente. Ni hay luz. Y me está llamando todo el rato y no puedo hacer nada. Así que vamos a ver, si termina, si se puede duchar o qué. Chavales, ya tenemos al nano aquí. Vivo, vivito y coleando. Ya se ha podido duchar, preparando las cositas. Y vamos a llevarnos las maletas y la bicicleta directa para correos. O le prendemos fuego a la bicicleta. Lo que en nano prefiera. Ya estamos duchaditos, arregladitos un poquito y todo. Y nos vamos a... Lo dicho, nos vamos para Santiago capital. A ver si vemos la catedral allí y todo lo que podamos hacer. Vamos a ir flándose a comer porque estamos desmayados. Este es el autobús que tenemos que crujar luego. Estamos a menos de un kilómetro de la catedral. A lo dicho, nos queda nada. Vamos a entrar ya de allá. Vamos a ver cómo es eso, cuántos peregrinos entran y demás. Os lo enseñamos ahora, mirad. Ahí acondita la bella. Ya, esa ya adelante. Vente, vente. Una pasada lo grande que es. Vamos a ello. Hay escaleras por aquí. Chavales, hemos bajado las escaleras de ahí. Y ahora sí que sí, podemos decir que hemos llegado. Mirad esto. Qué pasada. Qué pasada. Está lleno de gente. Vamos a ponernos por aquí, por un ladito, a ver. Mirad, chavales, la gente que hay. Es impresionante. Y por aquí tenemos al Water Night. ¿Qué dices? No, deja la bicicleta. No lo veas, eh. Aquí estamos, sin bicicleta. En la catedral. Ya lo hemos entregado. Ahí en Correos. Nada, vamos a visitar un poquito Santiago. Mirad esto cómo está, eh. Está llenito de gente. Y la catedral es enorme. Mirad, la hay detrás. Vamos a ver si comemos en Azul Lab. Estamos desmayados. Hola. ¿Qué dice mi loquito, qué? Misión cumplida, ¿no? Ya tú dile. Que no íbamos a llegar, eh. Que no íbamos a llegar, eh. Dile, de aquí se lo ven. Eh, ¿estás cansado? Estoy cansado, tío. Hoy me emborracho aquí. Hoy me emborracho. Estamos diristiéndonos a comer. ¿Qué tú sabes? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Estupenda, se me ha olvidado ya el trayecto. Se te ha olvidado y todo, eh. Es que en verdad ha sido corta, eh. Parecía que iba a ser larga, pero... Me volvió. Tocará hacer algo. Os dejamos caer, que algo haremos. Mira, la mujer del nano. ¿Qué dice? Pues nada, nos tocará hacer algo nuevo por ahí. Ya sea en bici, en moto o como veamos. Pero bueno, ya veremos. Chavales, esto de aquí está todo lleno de iglesias. Mira, esto es una capilla. Capilla del Pilar. Pone. Ya anda, ¿no? Si se cree que es mentira, ahora lo que lo voy a enseñar. Mira ya, tío. Mira, 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 que está volando ahí. Qué dices de broma. Qué gilipollas, yo los nota. La que ha liado. Ha salido creciendo. ¡Ay! Es que no te creo. No te creo y te estoy diciendo, pero si la tienes ahí. Me ha tocado grabarte, cabrón. Ya está, ya no está. Ya lo has matado. Sí, toma, toma. Pedimos de comer, que nos hemos inflado. Cuéntale, cuéntale qué te ha pasado con la vispa esa. Yo como no me fío de este ni un pelo, pues eso, casi me pica una abeja. ¿Me entiendes? Se le ha metido la vispa una abeja, una abeja en la capucha. Y yo, nano, que tienes una abeja. El nano ha terminado corriendo por ahí, por el mitad de la calle, quitándose la chaqueta y todo, cuando le he enseñado que tenía una abeja, de verdad. Ahí metía en la capucha. Se ha cagado vivo. Que pasada, se ve enorme. Vale, mirad cómo tocar la gaita por ahí. Cómo suena, eh. A ver, chavales, vamos a contar una cosa. Venimos de sacar las credenciales, que al final hemos sacado la credencial. Claro, dice el hotel. ¿Eso? Se le ha olvidado al chiquillo, las credenciales en el hotel. Pero que vamos, que no pasa nada. Que la mía vale para los dos, lo hemos hecho los dos y está todo grabado. Así que nada, enseñaremos las credenciales luego. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ya, aquí donde se sacó el nano, el máster de notaría. Y yo, el de abogado. ¡Hola! ¿Qué haces con las manos? ¿Qué haces? Lleva a tu mamá El tío es portero ¿Qué haces? ¿A detrás? ¿A el perro le falta un ojo? Como aquí, mira ¿Qué viste a mis loquitos? Mano, cápate, que no se te reconozca Chavales, me he comprado un kebab Que me voy a poner las botas Llegamos los dos ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Waterfly? ¿Qué dice? Hola, grupo Soy Vanessa Estoy buscando la parada del autobús Que no la encontramos Chavales Vamos por la nacional Pero grámate para ti Vamos por la nacional Y nos... ¿Qué haces? ¿Qué haces andando tú por la nacional sin bicicleta? Me la han quitado Me la han quitado Me la han quitado, dice ¿Dónde estarán las gafas? ¿Dónde estarán las gafas? ¿Las tienes? ¿Las tienes? Pues nada Bueno, chavales Que vamos... Hacemos como que vamos en bicicleta Vamos por la nacional sin bicicleta Vamos por la nacional sin bicicleta Sin casco Vamos sin casco ¿Nano qué? ¿Y la bicicleta? ¿Y la bicicleta? ¿Y la bicicleta? ¿El Pokémon? ¿El Pokémon? ¿Qué dices? El Pokémon no Buenos días, chavales Nano, buenos días El último buenos días ¿Qué dices? Dile, dile a lo que no tiene la peña Dile, esto tú no lo tienes En tu manto de dormir Exagerado Pero bueno Nos vamos ya Es de noche todavía Nos vamos direccionando al hotel Se acabó lo vuelo Aquí tenemos al nada haciendo sola Mira el día que ha salido Santiago Vamos, nos vamos que está chispeando Díselo, enanos Díselo Chicos, estamos esperándolos verlos llegar aquí La Ramón y yo Estoy loca por verlos Un rato La pestaña Depende, cada día El trabajo de los pacientes Díselo Javi ¿Cómo vamos? Estamos linchando bici Venga, water night Pedalea solo ya y todo Dole, dole Es automática ya Díselo Javi Díselo Javi Díselo Javi Díselo Javi Díselo Javi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.